Quiero comentarles sobre la producción de mi espinaca malabar, que la verdad fue bastante bien extensa. Miren cuántas hojas pude recolectar de mi espinaca malabar. La verdad hoy voy a cocinarlas con tomate y cebolla. Pero miren las hojas, qué enormes hojas. La verdad estoy encantada con esta espinaca y eso que tuvo un crecimiento bastante difícil. Pero miren el tamaño de estas hojas. Si ustedes se animan, yo sé que también en sus hogares van a poder cosechar este tipo de espinaca malabar, que la verdad está deliciosa, nutritiva. Tú sabes qué es lo que le estás dando a tus hijos, a tu familia, qué es lo que tú estás comiendo, que te estás llevando a la boca, esta espinaca totalmente orgánica, con abonos orgánicos, con desechos de la cocina que salen de aquí, de restos de cebolla, de tomate, de cáscaras de papa, cáscaras de zanahoria. Eso mismo se descompone, hacemos nuestro compost, nuestra composta, y eso mismo le echamos de abono a esta espinaca y los estamos comiendo, la verdad, puras cosas sanas, totalmente orgánicas, sin pesticidas, sin herbicidas. En todo caso, que alguna plaguita llegara a aparecer, solamente con jabón sote diluido en agua y con un aspersor, un rociador. Y así, vamos a ver.